Música Muy buenos días Les damos la bienvenida a la segunda jornada de esta segunda edición del Congreso Internacional sobre Problemáticas en Salud y Educación Para comenzar, contamos con la presencia de Emilio Tenti Fanfani Quien expondrá acerca de los imaginarios, mitos y representaciones sobre la educación y sus instituciones Tenti Fanfani es sociólogo, obtuvo el diploma superior de estudios e investigaciones políticas en el Instituto de Estudios Políticos de París Fue docente e investigador en Colombia, México, Francia y Argentina Fue profesor titular por concurso en la UBA e investigador principal del CONICET Es consultor de la Organización de Estados Iberoamericanos en la Universidad Pedagógica de la Provincia de Buenos Aires Su último libro publicado en Argentina, en colaboración con Alejandro Grimson Es Mitomanías de la Educación Argentina Crítica de las frases hechas, las medias verdades y las soluciones fáciles Le damos la palabra entonces al profesor Tenti Muchas gracias, buenos días a todos Tenemos que aplaudirnos todos porque la verdad que en un día tan lindo, un sol espectacular Parece primavera, no la antesala del invierno, estar acá reunidos en un lugar cerrado En un día feriado La verdad que esto, si no hay prueba de vocación, mejor que esta Bueno, vamos entonces a hacer una mayor responsabilidad esta, no aburrir Porque la verdad que hay tantas otras cosas que se pueden hacer Aburrir sería lo peor Yo siempre digo que este es mi humilde objetivo Es no aburrir, hacerme entender e interesar Simplemente con eso me doy por satisfecho No tanto convencer, hacerme entender Incluso para discutir y polemizar y criticar, que es lo lindo, lo bueno del campo intelectual Es ese, se avanza a través de la crítica Pero hay que entenderse, porque a veces discutimos sin entendernos Esas discusiones no terminan nunca Primero hay que entender al adversario Si no lo entiende, lo puede criticar mejor Así que el tema de la comunicación es importante Le agradezco a Andrea Kaplan esta oportunidad de diálogo, de intercambio Aunque, dadas las circunstancias, este formato favorece más el monólogo que el diálogo Pero bueno, espero tener la ocasión de escucharlos a algunos de ustedes en la segunda parte de esta mañana El diálogo siempre enriquece Así que bueno, es una formalidad Pero es una formalidad que tiene sentido Que también es real este agradecimiento, digamos Es una oportunidad de aprendizaje para mí Me interesa siempre el contacto con la gente que va a la escuela a no estudiarla La va a hacer Yo siempre digo, lo aclaro esto Porque, como se dice ahora en la jerga Dentro de los intelectuales ¿Desde dónde hablas vos? Bueno, yo desde dónde Hablo desde aquí, empezando por ahí Estoy hablando desde este lugar que ya no es ese lugar que está ahí Son lugares distintos Socialmente hablando, digamos No, yo hablo desde la sociología Mi lenguaje es un lenguaje sociológico Yo tengo la escuela y el mundo de la escuela como un objeto de estudio Un objeto de análisis A veces nos olvidamos de eso Lo que estudiamos en la escuela Los psicólogos, antropólogos Toda la gente de las ciencias humanas que se dedica a estudiar alguna dimensión Del hecho educativo Nos olvidamos que para nosotros la escuela es un objeto de estudio Para el común de los mortales Para los padres de familia Para los niños, para los profesores, los directores, los supervisores La escuela no es un objeto de estudio Es un lugar de trabajo Es distinto No van a la escuela a estudiarla Van a trabajar Van a hacer lo mejor que pueden como maestros Como alumnos, como padres Como decía un filósofo griego Dice que en la feria La feria, el lugar de mercado Van dos tipos de gente Algunos van a comprar, a vender Y si hay otros que van a ver qué pasa en la feria Claro, van a mirar Qué es lo que se vende más Qué es lo que se vende menos El lunes se vende la misma cantidad de fruta Y se vende más peras que manzanas Que precios Hay gente que va a estudiar a la feria No va a vender ni a comprar Lo mismo nos pasa con los objetos sociales Hay gente que va a la escuela a estudiarla Ustedes que son por ahí directores Profesores Saben que por ahí les cae un tipo Es un muchacho o una chica Que está haciendo una tesis Me deja entrar Porque tengo que hacer un estudio Puedo observar lo que pasa en la clase Me deja mirar Los documentos de la escuela Los archivos El tipo no es que va a dar clase ahí Va a estudiarla Bueno, esa relación con el objeto Cambia la mirada Totalmente Yo digo que suelo ver las cosas de la escuela Lo aclaro antes Porque yo miro las cosas de la escuela desde lejos Por ejemplo, a mí desde hace unos cuantos años Me interesa la cuestión docente Si fuera antropólogo Diría que mi tribu son los profesores Me interesa quiénes son los profesores De educación general básica No mis colegas de la universidad Por ejemplo, yo voy a la universidad Estuve, llevo 40 años Ahora en el mes de julio Cumplo 45 años de profesor universitario Continuo a varios países De América Latina, en Francia Pero nunca Me interesó en algún momento la escuela Pero no me interesaron nunca Los profesores, mis colegas Como objeto de estudio Yo voy a la universidad A la facultad Voy a dar clases No voy a estudiar en la universidad A mí no me pregunten Sobre el tema de la cuestión de la educación Si creo que no me interesa Como objeto de estudio Hay otra gente que se dedica a eso Bueno, los que van a la escuela Digo, ustedes van a trabajar Y yo la veo desde lejos Veo desde lejos los docentes Me interesan un millón de docentes argentinos Un millón y medio de docentes mexicanos Quiero ver si la estructura de edades Si la procedencia social de los mexicanos Se parece a la de los argentinos Y yo me lo pregunto ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Dónde están colocadas las estructuras sociales? ¿Qué piensan de ciertas cosas? ¿Qué aspiraciones laborales tienen? ¿Qué opinan de la evaluación educativa? ¿Qué opinan del sistema de evaluación Del trabajo docente? ¿Qué opinan de las tecnologías De la información y de la comunicación? ¿Cuántos están a favor? ¿En contra? ¿Qué temores tienen? ¿Qué ventajas le ven? Yo tengo ese tipo de curiosidad ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los docentes? ¿De dónde vienen? ¿Dónde están? ¿Se entiende? Ese tipo de cosas Es una relación de sujeto a objeto Entonces yo cuando veo El cuerpo docente Lo veo como un conjunto Lo veo desde lejos Y para ver desde lejos Los sociólogos tenemos Instrumentos de observación Tenemos la muestra representativa Tenemos los censos La muestra representativa Las técnicas de entrevistas Entrevistas estructuradas Semiestructuradas El focus group Los grupos focales Tenemos un montón de herramientas Que nos permiten ver Así como los astrónomos tienen Telescopios Los biólogos Trabajan con los microscopios Nosotros tenemos Todas estas técnicas De observación Entonces con esas técnicas Se ven cosas Que no se pueden ver de cerca Yo puedo estar Yo estoy toda la vida Hace 30 años Que soy profesor de la UBA Pero si usted me pregunta a mí A ver ¿Qué porcentaje de hombres y mujeres Hay en la facultad de ciencias sociales Comparada con la de medicina? Y no sé Yo conozco a los profesores Conozco a gente Pero no te puedo decir ¿Cuál es la estructura de edad? O cuál es la estructura de género De los profesores de la universidad? Tendría que tener Tomar la universidad Como un objeto de estudio Mirarla con una serie de herramientas Que son los censos Los datos estadísticos Las muestras En fin ¿Se entiende? O sea que hay cosas Que solo se pueden ver de lejos Pero hay que agregar inmediatamente Que hay cosas de la escuela Y de la vida social en general Que solo se pueden ver de cerca Estando allí Poniendo el cuerpo Poniendo el cuerpo todos los días ¿No? Como eso que van a estudiar 15 días, 10 días Una aula, 60 No, estando ahí todo el día Trabajando ahí cotidianamente Con 30 chicos a la mañana 30 chicos a la tarde Eso es otra cosa Entonces Muchas veces Esta diferente distancia Que tenemos con los objetos Se traduce en términos De conflicto Entre teoría y práctica Yo ya hace años Ya que me di cuenta No acepto más Ese tipo de discusiones Profesor Usted tiene la teoría O nosotros tenemos la práctica No, falso Usted tiene teoría Y yo tengo práctica también Teoría tenemos todos Yo tengo un artículo Que justamente bastante provocador Sobre el tema Del mal uso Que se ha hecho De concepto de teoría La teoría es el lenguaje Que usamos para mirar Las cosas del mundo social Todos tenemos teoría Todos tenemos teorías sociales Todo el mundo sabe Lo que es el poder No hace falta ser politólogo acá Ustedes no son politólogos Quizá hay algunos sueltos por ahí Pero todos ustedes saben Lo que es el poder Todos saben Lo que es la clase social Todos saben Que hay gente de clase alta Y clase baja Que hay gente Que antes era pobre Y que ahora es rico Y antes hay gente Que trataba la clase media Y se cayó De la estructura social Todo el mundo sabe Lo que es la influencia O sea, todo el mundo Tiene conceptos de la vida social Todo el mundo es teórico Todos tenemos teoría No es que la teoría Es el profesor Que tiene la teoría Nosotros tenemos la práctica Yo tengo mi práctica De investigación Yo pongo una muestra Es un trabajo práctico eso Hay que hacer un cuestionario Hay que definir objetivos Hay que ir a las escuelas Hay que hacer Concargar la información Yo tengo una práctica De trabajo de investigación No es que tengo la teoría La teoría es el lenguaje Ahora, ustedes dirán ¿Cuál es la diferencia que hay Entre la teoría que tiene El maestro Y la teoría que tienen Los que estudian la escuela? La única diferencia Voy a ser un poco grosero Pero la única diferencia Es que los que Los que tomamos al mundo social Como objeto de estudio Tenemos la obligación De tener un lenguaje Coherente y responsable ¿Qué quiere decir responsable? Que ustedes tienen Por ejemplo Si usted me pregunta A mi profesor ¿Qué entiende usted Por interacción pedagógica O práctica pedagógica? Yo tengo la obligación De dar una definición Coherente de lo que es La práctica pedagógica Usted habla de institución ¿Qué es para usted Una institución? Yo tengo la obligación De definir Coherentemente Una institución Todo el mundo sabe Lo que es una institución Pero no tiene por qué Dar una definición formal Al taxista no tengo Que preguntar Yo creo ¿Qué entiende usted Por poder? Y poder es lo que tiene Macri ahora Pero qué es El tipo sabe Pero no me lo puede Papá no tiene ninguna obligación De darme una definición Y compararme la definición De este autor Con la del otro autor La definición Que tenían los griegos Con las que tienen Los contemporáneos Eso es un tema De los especialistas En ciencias sociales O ciencias políticas La única diferencia Entonces Es que nosotros Tenemos que crear Un lenguaje responsable Es decir Que debemos estar En condiciones De dar una respuesta Si alguien nos interpega Y nos interroga Usted habló de Estado ¿Qué es el Estado? Todo el mundo sabe Lo que es el Estado Pero yo tengo La obligación de dar Y tengo que ser coherente No puedo decir Al principio de mi discurso Que el Estado Es el lugar Donde se expresa El interés general De la sociedad Y por ahí Al promediar el discurso Decir que el Estado Representa los intereses De la minoría De las oligarquías Que tienen el poder económico Es un instrumento De dominación No, dijiste Que el Estado Tiene que realizar El interés general Pero resulta Que vos decís Que el Estado Está controlado por un grupo Tenemos que optar Tenemos que ser lógicos Y coherentes Nosotros El taxista no El taxista te puede decir En un momento Que el Estado Es un organismo De opresión Y de dominación Pero el Estado Debería cuidar El interés general Bueno El Estado está Para el interés general Toma posición Tiene que ser lógico Y coherente Bueno Esa es la única diferencia Entonces no es cuestión De discutir teoría y práctica Lo mejor En estos casos Es decirle A los compañeros docentes Cuando trabajo mucho Con docentes Mire usted me cuenta Que se ve de lejos De cerca yo les cuento Que se ve de lejos Y ambos salimos enriquecidos Yo creo que esta es Mala postura Más sensata Esas discusiones Interminables Que hay que explicar Por qué Yo tengo también Alguna explicación Pero no es el momento De por qué Esta discusión De teoría y práctica Es un leitmotiv Que nunca termina En los debates Que tenemos En el campo De la ciencia y de la educación Que no están Ni en los congresos De economía Ni en los congresos De matemática De biología No están discutiendo Todo el tiempo Si la teoría y la práctica Que es particular Porque ni siquiera Nos detenemos a pensar Un momento Que es teoría Y que es práctica Pero vamos Como un supuesto Y no terminamos Nunca de resolver Esta bendita cuestión Que ya me tiene Muy cansado Pero bueno Será un problema De edad Entonces Yo quiero que Vamos un poco Al contenido De la exposición Efectivamente Hace unos años Dos años casi ya Con Alejandro Decidimos poner En tela de juicio Toda una serie De cosas que se dicen Acerca de la escuela Que normalmente Decimos acerca de la escuela Una especie De sentido común El sentido común A veces es muy traicionero Y la gente De ciencias sociales Por lo menos De la corriente Que yo adhiero Nos han enseñado A sospechar De las cosas De sentido común De sospechar De los consensos fáciles De lo que se dice normalmente Sin pensar Bueno Es cierto que Otra de las características De un sociólogo Es ser reflexivo Obviamente que no se puede Ser reflexivo todo el tiempo Yo también tengo Mis muletillas Mis Todo el mundo tiene Es como dijo un cuesta Dice yo soy cuesta Pero no soy cuesta Todo el tiempo Muchas veces Tenemos que ser prosaicos No somos reflexivos Todo el tiempo Pero a nosotros Nos pagan Para hablar de las cosas sociales Tenemos un deber De mayor reflexividad Por lo menos Nos han enseñado Cierta tradición De la ciencia social De la sospechar Yo adhiero A la sociología De la sospecha Sospechar Pero los dos sensos fáciles Ah Los chicos fracasan Porque no les interesa estudiar No Porque no quieren hacer el esfuerzo O porque son burros En fin En fin Hay un montón Hicimos una lista Con Alejandro Y llegamos a 50 53 frases hechas Después tuvimos que ordenar A sistematizar Cuando escribimos este ensayo Que es un ensayo polémico Un ensayo para discutir Un ensayo para que nos pongamos A reflexionar Acerca del lenguaje Que usamos Para hablar de las cosas De la educación Es una invitación A la reflexividad Y a la sospecha Que se yo Que la escuela de antes Era mejor que la de ahora Maestro de los de antes Que la escuela Todo lo puede Es todopoderoso Todo se puede esperar De la escuela El desarrollo económico La competitividad La ciudadanía La democracia La salud Todo depende de la escuela La buena alimentación Depende La felicidad de las personas En el desarrollo de la sociedad Y eso se dice normalmente Antes de las elecciones No sé si antes Tengo una colección De párrafos De distintos candidatos Que como somos Un mundo muy numeroso Es uno de los empleos más Por ejemplo Los docentes Son 8% De la población Empleada argentina Es uno de los empleos Más importantes que hay 8% de la población Económicamente activa Es docente Y sin contar Es docente Del sector formal Si agregamos A los que enseñan tango Y que van a No sé En inglés Computación Salsa Cocina Es un mundo muy numeroso Mucho más del 8% Tengo la fantasía De buscar De alguna manera A través del index Definir mejor Sí Definir mejor Aquellos que viven De la enseñanza real Que son profesionales De la enseñanza Son mucho más Que los que están En la escuela Hacen a manejar Por ejemplo Hay gente que vive Son instructores De más De escuelas de conducción Hacen docencia Son docentes Entonces a los políticos Les interesa A esta población Entonces claro Nos halagan el oído Diciendo que La escuela Todo lo puede Que ir a la escuela Es lo mismo que aprender Muchos padres Están contentos Que mi hijo Va a la escuela Pasó de grado Tiene buenas notas Que el derecho A la educación Es el derecho Se convirtió en masiva Y comenzó A sospechas De la escuela Era una institución sagrada La escuela Era una institución sagrada Por ahí lo seguimos diciendo Pero el otro día Salimos criticando a la escuela Porque todo el mundo Critica a la escuela Que es obsoleta Que es burocrática Que es autoritaria Que no enseña Que no cumple con eso La escuela Está para la cachetada Como digo ahora Antes Nadie se animaba A encuiciar a la escuela Y siempre hubo fracasos Pero a nadie Se le ocurría decir Culpa del docente Culpa del método Que emplea Culpa del currículum Culpa de las políticas educativas Culpa del alumno Era Que no quería estudiar O era burro No le interesaba estudiar El tipo se iba Pero la escuela Allá Intocada Hoy en día Es muy criticada O sea O la escuela Es un desastre Son todas frases hechas Muchas veces contradictorias También Conviven Incluso a veces En las mismas personas Que el conocimiento Se distribuye Por ejemplo Siempre lo decimos Hasta yo lo decía Hasta que me di cuenta Un día Que alguien me hizo dar cuenta De un autor Me leo Y digo Ah caray Pero esto es No es como distribuir Es como la salud Y la escuela Está bueno que sea Salud y educación Porque tienen ciertas cosas comunes Los dos servicios La salud y el conocimiento No se distribuyen Las platas La vivienda Las zapatillas La comida Se distribuyen Las chapas Las ropas Las cosas Materiales Se distribuyen Pero simplemente Seguimos diciendo Alegramente La escuela Se distribuye Como si se distribuía A la matemática Perdón El conocimiento Se distribuye Eso lo seguimos diciendo Que el conocimiento Ahora está al escase De todos Porque están Las tecnologías De la información Y la comunicación Como la mesa Está servida Pues vaya y coma Aprenda El que quiere aprender Puede aprender Está toda literatura clásica Está ahí De internet Einstein Está todo en internet Tú lo consigues Usted quiere La cultura El patrimonio artístico Cultural De los que están Encerrados en los museos Están los museos Están al alcance De todo el mundo Ahora Es mejor pasearse Por internet El google Este que está en los museos Que si usted va directamente Al lubre Va a ver La Yoconda Va a tener que ver Entre las cabezas De miles de tipos En cambio Si usted en internet Puede concentrarse En el ojo En la sonrisa En la cara Y cuando va ¿Quién es? ¿Quién es? Todo el mundo Tiene acceso a internet No sé ¿Qué peso? ¿Cuánto cuesta? En un cibercafé Una discusión De un aparato ¿Y cuándo van a ver? Toda la música clásica Está en internet gratis Ojo Esto de que ahora El conocimiento Está al alcance de todos Se democratizó El conocimiento Gracias a la tecnología De la comunidad Hay que discutir Estas cosas Porque tengo amigos Que alegremente Lo dicen estas cosas Después hay frases así Frases hechas Que no tienen mucho sentido Yo nunca escuché A nadie que me explique Concretamente ¿Qué quiere decir Aprender, aprender? Pero queda bárbaro Para los discursos Hay que aprender, aprender Antes había que ser Conocido Pero hay que ¿Qué quiere decir Aprender, aprender? Poco, poco Se detienen a decir Algo acerca de esto Bueno Yo no me voy a concentrar En todo esto Y otros más Hay muchos más En el libro Hay unos cuantos Pero bueno Yo quiero decir Que en primer lugar Lo más Lo más Obvio Que es esta tendencia Muy argentina De creer que tenemos Un pasado glorioso Que la escuela De antes era maravillosa Aquí hay un supuesto Casi epistemológico Digamos así Que el sentido Que uno tiende a considerar Que las cosas sociales Son como esencias La familia La familia El Estado La escuela El maestro Como si fueran esencias Esencias que existían En forma pura En un pasado Siempre indeterminada No sabemos cuándo En la época de Sarmiento 1930 Antes digamos Antes la escuela Era la escuela El bachillerato De antes Ese era un bachillerato El maestro Y no falta Quien me pregunte En las charlas Así Profesor Para usted ¿Qué es un maestro? Mala pregunta No hay una dirección De el maestro ¿Qué maestro? Maestro Maestra Que inicia su carrera Desde hoy De ayer Rural De pública De privada De escuela De 1500 dólares Por mes de matrícula De escuela pública Que no tiene Ni agua corriente En los baños Maestro No existe una esencia Maestro No existe la escuela En la vida social No existe la familia No existe el Estado No existe el partido En lo que existe En la vida social Esto también es un resultado De la ciencia social Existen relaciones ¿Se entienden? No esencias No sustancias Hay relaciones La verdad es relacional Este es uno de los grandes hallazgos De una corriente Que se llamó Estructuralismo En la ciencia social Lo que existe es la relación Incluso en cualquier ejemplo El padre El padre De acuerdo a la madre Y a los hijos que tiene No le podemos ser padre De 10 hijos Que ser padre de uno ¿Se entiende? Ser padre Sin divorciado Y sin esposa En la casa Que ser padre con esposa O sea El padre El padre Como esencia O sustancia eterna No existe Entonces algunos creen Que existe la escuela Y que la escuela Los problemas de la escuela Son los problemas de siempre Como te dice la gente Y pobreza siempre hubo No, no existe la pobreza Porque yo Uno sabe La pobreza de la década de 50 Del siglo pasado No es la pobreza de hoy No es que la pobreza siempre existió Existe una palabra Es el problema que tenemos Es el diccionario Provee sustantivos Esto Borges lo decía De una forma mucho más poética Que ellos Él decía Tenemos una sola palabra Luna Para hablar de la luna Dice que se posan los Andes Que la luna en el Caribe La luna De día La luna de noche Hay un montón de lunas Pero tenemos una sola palabra Decimos luna Tenemos una palabra Decimos bachillerato Pero el bachillerato de hoy No tiene nada que ver Con el bachillerato Que viví yo El adolescente de hoy No es el adolescente Yo me perdí la adolescencia Cuando yo fui adolescente Yo no era adolescente Yo fui adolescente biológico Pero no fui un adolescente social Existe ropa para adolescentes Lugares para adolescentes La gente se identifica Como adolescente Es mirada como adolescente Es vista como adolescente Se ve a sí mismo Se ven a sí mismo Como adolescentes Hay productos para ello Productos culturales Programas Ha sido construida En los últimos años La adolescencia Ahora está la pre-adolescencia Claro Y esto es nuevo Pero si es que hubo gente De 11 años 12, 12 años Pre-adolescente Es así No es lo mismo La mujer hoy Que la mujer hace Ahora aparece la mujer El feminismo La mujer Ahora hay un discurso Pero de la mujer La condición femenina Antes la mujer existía Como una cosa Pero no como condición femenina Con una identidad Distinta Y con intereses A veces contrapuestos Y conflictivos Con el hombre Esto es un surgimiento De los últimos años Parece la mujer Como un actor colectivo Con conciencia Con sus representaciones Ideas Cerca de lo que son De lo que no son Con sus intereses Etcétera Etcétera Bueno, esto es una El sentido común Tiende a pensar en esencia En sustancia Y esto es mala consejera Estos hallazgos De la ciencia social Tendrían que ser Transferidos Al conjunto de la sociedad Este es un poco El objetivo En nuestro libro No tiene ningún sentido Que hayan sociólogos O antropólogos Para todos Pagados por el Estado Si pagados por todos los ciudadanos Para que elaboren Productos que consumen Entre ellos Sí, no, no, no Yo creo que la sociología Tiene sentido En tanto y en cuanto Trasciende Al ámbito de los sociólogos Ahora, este hecho De trase De la ciencia En la ciencia ciencia Las ciencias duras Digamos De llamadas duras Existe una Como es Una serie de canales De instituciones Descargados de la vulgarización Científica Esta es esta revista De ciencia Que se venden en los kioscos En Estados Unidos En Europa Hay muchas Acá también Ya hay Muy interesante Hay varias revistas De vulgarización La vulgarización Es un intento De traducción Al vulgo O sea A la gente De unos especialistas De los hallazgos De las ciencias Pero fíjense Si las ciencias sociales Tendrían que haber Sin embargo Nosotros no tenemos Tan clara la distinción Para nosotros Vale lo mismo Por ejemplo Un artículo publicado En una revista De vulgarización Que va dirigida a maestros Que un artículo Escrito en una revista Que va dirigida a sociólogos No tenemos muy claro Todavía las ciencias sociales Estos dos canales Las dos son dignos Digamos Pero una cosa Escribir para maestros Y otra cosa Escribir para sociólogos Cuando uno escribe Para no O habla Para no sociólogos Tiene que hacer Un esfuerzo de comunicación Por eso para mí Es tan importante El hacer en entender No es que yo estoy hablando Siempre hay un riesgo acá Ojo Uno corre un riesgo Quien me escucha Un colega Me va a decir ¿Qué estás diciendo? Tú es impreciso Estás inventando No has respetado El sistema conceptual De la sociología Estás haciendo una traducción Que toda traducción Siempre es Se emparenta con una traición Puede haber una traición En la traducción Hay un riesgo Pero prefiero correr el riesgo Para no quedar Para no recluir Estos productos En el ámbito restringido De los sociólogos Bueno A veces no nos damos cuenta De esto Muchos colegas Hablan a A docentes Como filósofos Hablan en términos Psicoanalíticos A gente que De Freud Sabe solamente que existió Me falta una falta De respeto Eso digamos Lo primero La primera responsabilidad Es hacerse entender Y no hablar con jergas Difíciles Simplemente para lograr Un halo de cientificidad Porque Hacerte el filósofo Con tus colegas filósofos Anda a citar a Foucault Y a Hegel Con tus colegas Filósofos Con docentes Que no tienen por qué Conocer ni a Foucault Ni leer a Foucault Y a Hegel Es fácil hablar de Hegel Ante gente que no sabe nada de Hegel Anda a hablar entre colegas Ahí sí Ahí te quiero ver Hay mucho de esto En este campo De las ciencias sociales Pero no están muy claras Los dos canales El mercado restringido De la producción intelectual Que le llamamos sociólogo El mercado de los propios colegas Y el mercado ampliado Que son el conjunto De los ciudadanos Bueno Entonces esta primera cuestión Esto del esencialismo Por ejemplo Es una tendencia muy fuerte Del sentido común Y hay que compartirla Hay que compartirla Lo que existe son relaciones Entonces la escuela de hoy No es la escuela de ayer Los alumnos de hoy No son los alumnos de ayer Los profesores de hoy Y la sociedad argentina de hoy No es la sociedad de hoy Entonces hay que preguntarle No por las misiones esenciales Y eternas de la escuela Sino por los desafíos Hoy De la escuela de hoy En la Argentina Que son originales Porque esta idea De la esencia Que se deteriora Y se degrada Se degenera Y que existía De forma pura Induce una política Después No es inocente Esta visión Esta inocente Induce a pensar Que para resolver los problemas Hay que volver a la escuela Y hay gente que te lo dice Hay que volver a los bachilleratos De antes Ese El bachillerato de antes Ese sí era bueno Hay que volver a ser Los maestros de antes Maestros con vocación Se sentían apóstoles Inguidos De una misión profunda Todos estos maestros de hoy Que luchan Que van ahí Para ganar un salario Y sí Yo soy docente Porque vivo de esto Soy profesional De la docencia Entonces hay que Redefinar esta cuestión De la vocación Hay que volver Uno diría Volver al pasado Es imposible Entonces cuál es el peligro ¿Por qué te quejas? Porque es imposible Volver al pasado No se vuelve al bachillerato No se vuelve a la condición Femenina de antes La familia de antes Pero nos distrae Nos hace perder tiempo En vez de estar pensando Reflexionando Sobre los problemas La particularidad La originalidad Que tienen los problemas Que tenemos que enfrentar Hoy en la escuela Estamos perdiendo tiempo Creyendo que tenemos Las soluciones en el pasado Yo creo que hay que hacer Un esfuerzo para entender No basta la indignación Porque hay situaciones Que indignan Que sea la concentración Del conocimiento En pocas manos O pocas cabezas Es para indignarse Pero no basta decir Qué mal que está En la escuela Solamente poquitos tipos Aprenden Con competencias básicas Qué mal que está Hay que intervenir No Hay que entender Para poder intervenir En su habilidad social Hay que entender Por qué Unos pocos aprenden Y otros no aprenden No basta decir Qué mal Y rasgarse a la testidura Es como si un médico También tuviera un paciente Que llega No puede caminar No puedo caminar A ver Qué mal que está No puede ser Tiene que caminar Debería caminar Y bueno Vamos a ver Qué hacemos Vamos a tener Comenzar a prescribir Qué hace un buen médico Lo primero que hace Es decir Bueno Veamos por qué No camina Nosotros en pedagogía Tendemos inmediatamente A proponer soluciones Antes de entender La causalidad No quedando con los síntomas Antes de entender Por qué Su suelo Por qué hay violencia Por qué La familia no colabora Con la escuela Tendría que colaborar Vamos a poner Diseñar ya planes Para que Aumentar Incremental Alentar La familia Participar En la escuela Hay que preguntarse Primero si siempre participó Como participó antes Como participó ahora Por qué no participan Por qué no participan Hoy Las familias En la escuela O participan menos Hay que explicar Para poder intervenir Hay que explicar Hay que entender Y nosotros tenemos Explicaciones Tenemos prescripciones En el campo de la pedagogía Nos encanta el deber ser Debería ser El maestro Debería ser La escuela Debería ser Pero siempre Hay una gran distancia Entre ese deber ser Y lo que es Algunos confunden Ese deber ser Como teoría Para mí la teoría No es el deber ser La teoría es un discurso Que explica lo real Que prescribe Cómo debería ser la realidad Bueno Esta es un poco La tarea Para mí De los científicos sociales Ayudarle a la gente A entender El mundo que vivimos No es prescribir Yo no soy Intelectual profeta De decir Lo que habría que hacer Lo que habría que hacer Si lo digo Lo digo como ciudadano No como sociólogo Porque Cómo debería ser la escuela Cómo debería ser El sistema de formación De docente Eso es Qué debería enseñar la escuela Prioritariamente Es un tema De discusión política Ciudadana Todos los ciudadanos Tienen que participar En el debate Acerca de cómo debería ser la escuela Esto no es patrimonio De los especialistas De los expertos Que van a decir Cómo debería ser Este sería el gobierno De los tecnólogos Hay cuestiones que son Cuestiones de ciudadanía El deber ser Todos debemos participar En definir El deber ser De la escuela De la economía Del sistema de transporte Del sistema energético Etcétera Entonces no profecía Sino más bien Tratar de entender Por qué Por qué Este malestar En la escuela Por qué Esta insatisfacción Por qué La escuela Bajo sospecha ¿Qué hay detrás De esto de la escuela sospechada? Detrás de la escuela sospechada Hay otra Esta cuestión De la confusión Que en algún momento No era confusión Entre Escolarización Y aprendizaje Permítanme Una pequeña lección De sociología Los sociólogos Distinguimos Tres estados De la cultura La cultura Que llamamos objetivada Es la cultura hecha a cosas Está separada Del individuo Por ejemplo La escritura Fue un gran instrumento De la objetivación Del conocimiento El conocimiento Está en los libros Pero cuando había escritura Cuando había escritura Estaba solamente En el cuerpo De los poseedores Del conocimiento La cultura Estaba en las cosas En una computadora En un vaso En un lápiz En una máquina De escribir En una pinza En una tenaza La cultura hecha a cosas Esa le llamamos Cultura objetivada Esa cultura Se puede comprar Los libros Se pueden distribuir Los libros Se distribuyen Los libros De matemáticas Se distribuyen Pero la matemática Como saber hacer Saber calcular Eso se llama Cultura incorporada Es la Literalmente Como la raíz latina Lo dice En el cuerpo Del poseedor Bajo la forma De saber hacer Hoy se habla De la moda De las competencias Antes se llamaban Habilidades Bueno Saber hacer En el cuerpo Esa Para prosperarse De esa Esa lleva tiempo Los libros Se pueden comprar Los discos De Mozart Se pueden comprar Las partituras Las pueden comprar Pero tocar el piano O aprender a entender Y disfrutar de Mozart Eso hay que desarrollar Un hábitus Una predisposición Hay que tener categorías De entendimiento De la teoría Que están escritas En los libros Categorías de entendimiento De una obra pictórica Categorías de apreciación De una obra de arte Musical Etcétera Etcétera Eso requiere tiempo De eso se ocupa la escuela De eso nos ocupamos nosotros De hacer que la cultura Que está objetivada Que es acumulada ahí A lo largo de los siglos Parte de esa cultura Se incorpore En los individuos Esa no se puede distribuir Esa no se distribuye Se distribuye la computadora Se distribuye los libros No se distribuye La capacidad De usar la computadora No se distribuye La computadora En el cuerpo Digamos así No se distribuye La capacidad lectora No se distribuye La capacidad Expresiva Esa hay que desarrollarla Y ni siquiera sabemos Muy bien Cómo se hace Es muy complicado Es ahí donde interviene La institución Escolar Bueno Hubo un tiempo Entre que la cultura Hay una tercera forma El tercer estado Es capital cultural Dijimos La objetivada La incorporada Pero la escuela capitalista La escuela del estado capitalista Que es la que nos interesa a nosotros No la escuela eterna La que había Escuela Tenían los griegos Tenían los quechos Los incas No, no La escuela de la que hablan La escuela del estado capitalista Es una escuela de estado Es un aparato de estado La escuela Aunque sean privadas Tienen que tener Reconocimiento del estado Si no la gente no O sea el estado Es el gran organismo Legitimador de la cultura Esta escuela de estado Inventó otra forma De la cultura Que es lo que llamamos La cultura institucionalizada Certificada Que se expresa en un título En un diploma En un certificado Eso se llama Cultura institucionalizada El título Certificado de estudios El diploma Fíjese que la escuela Entonces se encarga De la cultura incorporada Y además Tiene el monopolio De la certificada Porque todo el mundo Busca tener títulos Acreditados por el estado Han visto que las universidades privadas Títulos en trámite Reconocimiento en trámite Expediente Un número tal Porque si no está El estado que legitima No tiene valor El título tiene valor A la medida que está Autorizado por el estado Y tiene que llevar Los títulos Hasta el ministerio de educación Y un tipo Que le pone un sello Que tiene la autoridad De toda la sociedad Este título oficial Es oficial Tiene el monopolio De la oficialización Y tiene un valor Ese título Independientemente De las Del capital incorporado Que tenga el poseedor Del título Este era el drama Cuando la escuela selectiva Cuando el bachillerato Que yo fui Era una Llegar al bachillerato Era una carrera de obstáculos Porque incluso Hubo una época No me toco a mí Pero una época En que después Después que yo entré Al bachillerato Empezaron con los exámenes De ingresos Al bachillerato Había exámenes de ingresos De secundaria Y luego Era una carrera de obstáculos Hasta llegar Había que se yo Seis divisiones Me acuerdo En mi colegio En Mendoza En primer año Tres En el quinto Y terminábamos Poquito Los que terminábamos Obviamente Que alcanzamos Ese famoso título Teníamos el capital Cultural institucionalizado En la mano Teníamos también Un capital cultural Incorporado Más o menos Correspondiente al título Había una proximidad Entre títulos Y competencias Nunca exacta Porque siempre había Gente más culta Que otra Médicos más sabios Que otros Que todos tenían Certificado El certificado De capital institucionalizado Es la magia del Estado Es homogéneo Es homólogo Un poseedor De un título Un título vale igual Que el otro título Si es oficial Pero el poseedor De un título Después le hace La diferencia Pero esas diferencias Eran artes Siempre existió La figura mítica Incluso en la literatura Del arte Del burro con título Burro con título Lo veo Pero eran excepcionales Eran para Para la sátira Para el humor Y existió La figura opuesta En el otro extremo Que era el autoridata Era el tipo Que tenía mucho conocimiento Incorporado Pero no lo tenía Oficializado No tenía diploma Todos conocemos A los viejitos Sabios Que habían aprendido Por fuera Del sistema escolar Pero no tenía Ese reconocimiento Público Ellos tenían que Demostrar cotidianamente Que sabían En cambio El que tiene diploma No tiene que andar Demostrando Todos los días Que saben El tipo Tiene el diploma Y ya lo protege Pero digo Eran figuras excepcionales Cuando se masifica La escolaridad En Europa Y las condiciones En que se masifica La escolaridad Condiciones sociales Condiciones pedagógicas En que se produce La masificación Comenzó A ensanchar A ser distancia Entre el capital Institucionalizado Y el capital Incorporado Y se puso peligrosa La cosa Entonces la gente Ya comenzó Las viejas explicaciones En la etapa De las escuelas Eléctricas La explicación Era el tema De la inteligencia El chico El chico No es inteligente No le da la cabeza El propio excluido Decía Bueno Ya a mí no me da la cabeza Mi hijo No es inteligente No da para estas cosas Se fue Chao Se resolvió El problema Tipo El otro Era indisciplinado 25 conestaciones Se iba Resuelto El problema De Pepito El indisciplinado Pero ahora Ya cuando son tantos Aquí pasa algo Aquí la escuela Comienza a ser Ahora sospechada Y la prueba De las sospechas Se registra Ya desde la década De los 70 En los países europeos Con la institucionalización Por eso hay que explicar Por qué surge El tema de la calidad De la educación No es que Ah inventamos la calidad Ahora Alguien inventó El concepto de calidad Entonces apareció No, aparece porque Hay condiciones sociales Aparece el discurso De la calidad ¿Por qué? Porque hay Estas condiciones sociales Se han dado Esta distancia Hace que la gente Sospeche de los diplomas Y viene el Estado Representando los intereses De ciertos grupos sociales Y dice Ahora yo le voy a tomar Un examen A los muchachos Al finalizar la primaria O al Que se yo Al finalizar el bachillerato Como en Francia En Europa Vamos a tomar un examen O como se hizo en Argentina En Argentina Llegó a la evaluación En 1993 Con la famosa Ley federal de educación Se institucionalizó Llegamos siempre Un poco más tarde En América Latina Chile fue de los primeros Pero nosotros Llegamos en el 93 Obviamente Que todo el mundo De la escuela Se sintió ofendido Con esto Como le van a tomar Un examen A los muchachos Que nosotros Le hemos dado un diploma Me he pasado Tomando el examen A chicos Que está todo el año Todos los años Le tomamos el examen A los chicos Después le damos un diploma Y resulta que viene El Estado Y dice No pero yo le voy a tomar Un examen De lengua y matemática A estos muchachos Que tienen el bachillerato Obviamente Que todos A los sindicatos Que expresan Los intereses De la gran mayoría De los docentes Dijeron No Acá están sospechando Nosotros No van a echar la culpa A nosotros Se opusieron Se siguen oponiendo En Argentina A los sistemas de evaluación Todos los países De los sindicatos Se opusieron Obviamente Era una especie De agresión Contra el mundo De la escuela Ustedes están sospechando De nosotros Y si La sociedad La sospecha Lo más grave Es que Los resultados De estas pruebas En América Latina Y pruebas internacionales Que ahora se hacen Como el PISA Que curiosamente Pocos docentes Conocen en Argentina Por lo menos En el 2010 Hay un porcentaje Muy bajo De gente que conocía Lo que es PISA Lo cual es preocupante Es como si hubiera Médicos Que no saben Lo que es un tomógrafo La tomografía computada Es una técnica diagnóstica Que está en los diarios Provóca un escándalo En todas partes Y en la provincia de Buenos Aires En un país En la encuesta Que hicimos en el 2010 Una muestra De presentación De los docentes 40% Sabía lo que era PISA Había 60% Que no sabía Lo que era PISA Bueno Los PISA Estas son pruebas internacionales Cifras más Cifras menos No crean en los decimales En las ciencias sociales No crean en los decimales Porque da esta falsa idea De exactitud Que el 83,7% Digan tranquilamente 84, 85 Porque cuando uno conoce La cocina de la estadística Esta exactitud También es falsa Pero bueno La mitad Digamos De los adolescentes Latinoamericanos De 15 años Tienen problemas De comprensión lectora Después de 10 años De escolaridad O más Y tienen certificado De estudio De no sé ¿Cuántos años? O sea que es grave Esto del burro con título No es para la risa No es para un caso excepcional Se convierte ahora En un problema grave Esto es la particularidad Una de las particularidades De los problemas Que tenemos En los sistemas educativos Actuales Aparece en la agenda La cuestión de la calidad Entonces Esto es cuestión Del derecho a la educación Ahora hay que traducirlo En términos de derecho Al conocimiento ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasó? La verdad que preguntan ¿Por qué? ¿Por qué este tamaño Fracaso escolar Que se está dando De nuestros ciudadanos? ¿Cómo se explica esto? La pregunta Hay que investigar Cerca de las condiciones Sociales y escolares En que se produce La escolarización Lo primero que hay que Contratar Sociológicamente Es que es más fácil Escolarizar Procurar escuela Repartir diploma Que enseñar matemática Que los chicos aprendan No, enseñar matemática Es fácil Lo más difícil Es enseñar matemática Y los chicos aprendan matemática Entonces la clase política Siempre fue mucho más permeable A la demanda De escolarización Porque existe La demanda De escolarización Porque a nivel De la sociedad Todavía La gente no distingue Entre el capital Institucionalizado Y el capital Incorporado Todavía cree Que el certificado Es el equivalente Garantiza conocimiento Que ir a la escuela Garantiza conocimiento Incluso a mí Me pasó en mi familia Yo volví de México Del exilio Mandé a mi hijo A la escuela pública Tenía notas bárbaras El tipo Llegó a sexto grado Séptimo grado Es que me di cuenta Que no escribía No se debe hacer Redacciones libres No escribía Pero como tenía Buenas notas Pasada de grado Yo que tranquilo Yo también creía Que la credencial Iba acompañando El conocimiento Porque la sociedad Todavía tiene esa fantasía Porque la conciencia No es automática No es que cambia Las condiciones objetivas Y inmediatamente La gente toma conciencia No La conciencia cambia Más lentamente Nuestro modo de ver el mundo Nuestra categoría de pensamiento Nuestra categoría de valoración De los diplomas Por ejemplo Corresponden a un estado Anterior de los diplomas No al diploma Hoy Hoy en día Ya hay algunos Que sospechamos de los diplomas Los empleadores Ya comenzaron a sospechar De los diplomas Sin embargo Todavía hay jóvenes Que van a la universidad A conseguir el título Y no el conocimiento Yo les digo Muchas veces Mis alumnos de sociología ¿Vos querés aprender sociología? ¿O querés el diploma? Cuando ya la tercera vez Que vienen a mi materia Venían Ya no los tengo más Desde marzo Ya no soy profesor En la UBA Tercera vez El examen final Y me dirá La verdad es que Te puedo poner un 5 4 a probar Pero no Vos querés aprender sociología No te pongo ni en 4 ni en 5 Te pongo ausente Y vuelvo ¿Vos qué querés? ¿Aprobar o aprender? Y muchos que me dicen Aprobarme Yo quiero recibir Mal negocio Está haciendo el tipo Mal negocio Porque el diploma es sociólogo Licenciado en sociología Vale poco Porque el empleador va a decir Sí, vos sos licenciado En sociología Pero vos sabés escribir Sabés contar O sea, sabés pensar Y expresarte En forma escrita Porque necesito Para investigar Alguien que sepa escribir Si un sociólogo No sabe escribir ¿Qué sociólogo es? Es que no sabe contar O sea, que no sabe No tiene la lógica La misión del cálculo La estadística ¿Para qué sirve? Y les garantizo Que hay un montón De sociólogos Que no saben escribir Ni saben contar Son los que quisieron zafar Por eso todavía La conciencia No acompaña automáticamente Al estado real De las cosas Por eso requiere Un trabajo cultural De debate De discusión Por eso es importante Criticar los esquemas Mentales que tenemos Las familias Tienen que tomar conciencia Que no deben estar Satisfechas Con que el niño Pase de grado Que tenga buenas notas Y obtenga diplomas Tiene que constatar Si efectivamente Sabe leer y escribir Si sabe calcular Si conoce Si tiene una conciencia Histórica De ubica en el eje Del tiempo Los grandes Acontecimientos De la historia Nacional e Internacional Porque el padre De familia Medianamente culto Puede controlar eso Yo no lo controlé Porque yo estaba Convencido Que tendríamos Una nota Sinónimo De aprender Bueno Este es uno De los grandes temas En que condiciones Se realizó La masificación Se realizó En condiciones Especialmente En América Latina Una aceleración Con improvisación De recursos Y pobreza De recursos Hemos hecho Más o menos O sea Usted ve Incluso Los recursos Usted ve Los viejos Escuelos Los colegios Los colegios Bachilleratos De antes De los primeros Son monumentos Tienen colegios Las normales En México Hay unos edificios Del siglo XIX Que las normales Eran secundarias Que parecían templos Que parecían templos La escuela ¿Se acuerdan Que se hablaba De la escuela Templo La escuela Sagrada De la escuela Templo Eran hasta Físicamente Templos Cuando era para pocos Era una cosa Monumental Cuando se pacificó Hasta el edificio Escolar Es banal Pobre Sucio Destartalado Dura poco O sea Hemos hecho Más con recursos Con menos recursos ¿Entiendes? Y especialmente Le hemos dado Menos recursos A los que más Lo necesitamos A los nuevos ingresantes Al secundario Le hemos dado A los secundarios Más En casos extremos Digo yo Ironizando un poco Los pobres Van a colegios Hasta sin nombres Que tienen número La 433 de Bursaca ¿Han visto? Que cuando suceden Cosas horribles De esos colegios Ni siquiera tienen un nombre No le podemos decir El Nacional Buenos Aires El San Agustín El no sé qué No sé cuánto Senervas Que tiene una historia Un nombre Es un capital Es una historia Tienen un número Que es lo más simple Desde el punto de vista De la identificación burocrática Para el Estado Nosotros somos El número de la cédula No el nombre El número Es lo que más te identifica Porque no hay un otro Número igual al otro En cambio Hay nombres repetidos Muchísimos Desde el punto de vista Burocrático El número Es la forma de identificación Más eficiente Pero desde el punto de vista Sociológico Y cultural Es lo más pobre O sea que hemos hecho Más con menos Hemos improvisado Docentes Porque un político Un político No puede Como diría yo Postergar una demanda De escolarización Es muy difícil La gente se moviliza Por el diploma Se moviliza Por la escuela secundaria Quiero que me hagan Un secundario en el barrio Quiero que me hagan Y ahí sí se moviliza Por la escuela Y el político No le puede decir Mire no te puedo hacer El secundario Porque todavía no tengo No tengo los profesores De letras de matemática De áreas fundamentales No tengo profesores No puedo hacer el colegio Pero hace eso y sí El tipo pierde las elecciones No puede dar esas respuestas Después ahí te va a la escuela Te la hago Después buscamos los profesores ¿Cuánto gente está enseñando Lengua y matemática Sin ser profesor De lengua y matemática? En el país hay muchos ¿Cuántos dan inglés Sin saber inglés? Ahí sí que No hablemos En América Latina Hay casos en México Donde se escolarizó Se masificó la primaria En el contexto rural Creando un aparato escolar Paralelo En el ministerio Con un organismo autárquico Donde el maestro Es un chico Que tiene la secundaria base O sea Tres años de secundaria Y lo mandan A una escuela rural Lo mandan allá A vivir a la comunidad Con una mochila De materiales de autoaprendizaje Le dan un entrenamiento De dos meses Y ese tipo se llama Instructor comunitario Y tiene alumnos De primaria Esos alumnos de primaria Son un millón En las estadísticas Están en el mismo cuadrito Que están los alumnos Del liceo francés De la escuela primaria O sea Formalmente son todos Alumnos de primaria Pero es una oferta Yo hice una evaluación rápida Y son maestros Ni siquiera ellos Estaban en condiciones de leer Le digo a uno Chávez ¿Qué está enseñando Ahora en esta clase? Porque él caía de sorpresa Y no podía leer él Él era el maestro Pero Usted ve la cifra De escolarización de México Y avanza Ve las de Haití Que es uno de los países Más pobres de la tierra Haití creo que es El segundo o cuarto país Más pobre de la tierra Usted mira las estadísticas Y ve cada vez más niños escolarizados A ver las escuelas A ver los maestros Y se les para los pelos De punta O sea Se puede escolarizar Se puede Y la sociedad demanda Escolarización Pero yo tengo una sospecha La sociedad no demanda conocimiento Todavía toda la sociedad No demanda conocimiento Yo he visto movilizaciones Por la creación de una escuela Para que me creen En una universidad En un municipio Que me hagan la universidad pública En mi provincia Que no tenía Se movilizan La gente Y presionan A los diputados A la clase política Pero ustedes han visto Alguna vez una manifestación Por las matemáticas Queremos que nuestros hijos Le enseñen matemáticas Bueno Tendría que haber Les juro que tendría que haber Por eso le llamo Política de la demanda La demanda de conocimiento Hay que generarla No es automática Hay que generarla Porque la gente Demanda escolaridad Porque todavía está pegada A la vieja idea De que el título Y el certificado Lo que decía al principio El valor del título Y el certificado Bueno Estas son las condiciones A que se ha desarrollado La escuela En América Latina Por lo tanto Ha habido Una democratización Del acceso a la escuela Con una concentración Impresionante De conocimiento Poderoso En pocas personas Desde el punto de vista Sociológico A mí no me extraña Porque si efectivamente El conocimiento Se ha convertido En un capital Es decir En un elemento estratégico En un factor En una riqueza Que produce riqueza Eso es un capital ¿Por qué va a estar Democráticamente Distribuido Desarrollado? Está tan concentrado Como que está El capital económico El capital social El capital político Todas las especies de capital El capital simbólico De conocimiento Si es un capital Está concentrado Yo le digo Siempre un solo ejemplo ¿Cuántos chicos Y chicas argentinas De 15 años En estos momentos Son bilingües? No tenemos ese dato O sea Que dominan Es una parte De la competencia expresiva En el idioma extranjero Estratégico Que es el inglés Ese simple hecho Ese capital Saber hablar Y comprender Leer Y si sabe escribir Pero mejor todavía Inglés Es un capital Que tiene un valor Impresionante ¿Cuántos serán Los chicos de 15 años Que saben inglés? Deben ser calculos Yo un 15% Hay que haber una gran correspondencia Entre clase social Y dominio De ese capital Ese no está organizado Sin embargo Todos los chicos Estuvan inglés Todos los chicos argentinos Estuvan inglés Ahora Si no lo hacen en la primera Lo están haciendo en la secundaria Ahora yo no he visto a nadie Empezando por el que habla Que haya aprendido a leer En la escuela secundaria Yo no lo he hecho Ninguno Ni a leer Porque por lo menos Fuera para leer O sea La escuela tiene esta gran capacidad De hacer como si Que tiene más capacidad Que la que tiene El sistema de salud Porque el tipo Que te opera Del apendicilio No se puede dibujar La cicatriz Y dice Ah te opere Mira Te la pinto En cambio Nosotros podemos hacer Como que enseñamos sociología Como que enseñamos lengua Y el tipo No aprende nada Te doy el diploma Y te vas Te doy el teido de alta ¿No cierto? Con la cicatriz pintada Es imposible Te podrá hacer Una cicatriz horrible ¿Viste? Porque no Pero el tipo Te tiene que operar Te hizo Sacó el apendicilio O no te sacó el apendicilio No es que te dibujó El apendicilio Nosotros tenemos Mayor capacidad De simulación Y eso también Hay que tener Bueno Pero así Todos Fíjense La escuela sospechada Criticada Es al mismo tiempo Una escuela Sobrevalorada Como les decía Todos se esperan De la escuela La escuela Cada vez se la carga A más funciones A las funciones Tradicionales Que era Desallar Desarrollar El conocimiento De las personas Desarrollar Sus facultades Intelectuales Morales Éticas Y al mismo tiempo Desarrollar Sus habilidades Creativas Y productivas Las tres grandes funciones La flexibilidad De la ciudadanía Y la productividad De la capacidad De producir Crear De contribuir El desarrollo De la sociedad Para poder intercambiar Con otros Ahora se le agregan Un montón de cosas Esto significa Una especie De sobrecarga De currículo escolar Estar en los currículos escolares Estar en la cantidad De contenido Que se le han agregado A la escuela Antes la escuela Tradicional primaria Era las cuatro operaciones De matemática Leer y escribir Sumar Dividirse Estar Multiplicar Estar Ahora tenemos Una cantidad De objetivos Que se traducen En Digamos Una carga Una carga De trabajo De los estudios Estar toda la que Llaman en Francia La educación para Aparte la disciplina Viene la educación Para la ciudadanía Para la economía Para el bienestar Para la salud Para Derecho del niño Derecho del anciano Derecho de los animales Historia local Porque no solo La historia universal La historia que tiene La historia local Si sos cuyano Le tiene que Cómo no va a poner La historia del vino No puede ser un chico Que va a la escuela secundaria Y no distingue Un malbé De un cabernelo O pariental Y ahí es que No falta diputado Que todos los meses En la legislatura Diga La escuela Tiene que incorporar La prevención De la obesidad Es muy importante Hay que enseñar A los chicos A comer bien Bueno Educación para la salud Yo no me quiero Errar de estas cosas Pero hay una sobrecarga De la expectativa Además tiene que enseñarle Inglés Otro idioma Tiene que enseñarle Competencias laborales Porque el chico De la familia Espera que la escuela Les provea de herramientas Para poder insertarse Excitosamente En el mercado de trabajo Y obtener entonces Los medios De su subsistencia Tiene que formar Para la ciudadanía Etcétera Etcétera Y excelente Y a esto Y a esto se agregan Para cómo Para cómo De más Nuevas tareas Que antes desempeñaban Otras instituciones De la sociedad Esto lo conocen ustedes Saben de bien Por eso digo Que la escuela No existe como esencia Cosas que hacía La familia Por ejemplo Había una división De trabajo En los procesos De reproducción biológica Y social De la población Hay ciertas cosas Que hacía la familia Tradicional La mamá La mujer Su responsabilidad Fundamental Estaba en la crianza De los hijos Se la juzgaba En la sociedad Y ella tenía Ese sentido de misión El sentido de su vida Era El garantizar El desarrollo físico Mental Y al acompañar El trabajo Escolar de los alumnos De sus hijos En la casa Eso ya pasó La mujer Ha ocurrido algo Que se llama Liberación de la mujer No terminó Pero ha habido En los últimos años Un cambio Pero dramático En la condición femenina La incorporación Masiva de la mujer En el mercado de trabajo Hace que hoy en día Las economías modernas No funcionarían más Si la mujer Volviera a su rol Tradicional en el hogar Lo primero que se nos caería Sería el sistema escolar Empezando por ahí El sistema de salud Se cae Porque la mayoría De los médicos Y estudiantes de medicina Son mujeres Y enfermeras Creo que mucho más No tengo los datos Pero se nos cae La economía de la sociedad Si la mujer Volviera a ver Al tarea tradicional Entonces hay ciertas cosas Que han realizado A la familia Que hacían que los chicos Llegaran a la escuela Como dicen los mexicanos En una investigación Que decían Hay chicos Males, checitos Y bien, checitos ¿Qué no entendían? ¿Qué querían decir? Bien, checitos Mal, checitos ¿Qué no? Era que el mal, checitos Decían Bien, checitos Es el chico Respetuoso Limpio Así como hay buenos enfermos Y malos enfermos También los médicos Saben Hay enfermos Que son insoportables Pero el enfermo ideal El enfermo ideal Imagino que te escucha Al médico Que no te pregunta Que no compite con el médico Que no le dice Mire que yo en internet A mí se me ocurrió Con un médico Dile en internet Eso que dicen Es una porquería Como dicen Usted me está desafiando Mi monopolio Yo sé Entonces está el alumno Bien, checitos Bien alimentaditos Respetuoso Que tiene ya ciertas Cosas básicas Que ustedes conocen Mejor que yo Que hay muchos psicopedagogos Que han desarrollado Ciertos elementos básicos Una personalidad básica Ya estructurada Que no le escupen Al que está enfrente No le tiene un mecha No le pega a nadie Que tiene un sentido Que tiene una empatía Que sabe ponerse En el lugar del otro ¿No es cierto? Estas son cosas fundamentales Que antes garantizaba la familia Ahora llegan mal hechecitos Entonces en Estados Unidos En Estados Unidos Hay un proceso Que se llama De psicopedagogización De la pedagogía Que estoy viendo Que aquí parecerá ser Que vamos Por el mismo camino Por lo que me decían La compañera aquí Antes de empezar De que En la Universidad de San Martín Me decían No María Que había 120 nuevos ingresantes En la carrera Las enseñan Las enseñan Las entrenan En cuestiones De cómo calmar A los chicos Cómo pacificar Cómo ordenar el aula Y eso lleva un tiempo terrible Estuve en un seminario En Canadá Sobre todo en el estudio Donde había especialistas Tornicanos Canadiense Que demostraban Que esta psicoterapeutic Ocupan un tiempo muy importante De la jornada escolar Y esto En detrimento De lo que es La tarea específica De la maestra Que tienen que enseñar Las reglas Entre sí El cálculo Lo que nosotros queremos Que haga la escuela Se le ha agregado Estas nuevas funciones Los chicos llegan Mal hechicitos Los chicos llegan Mal comidos Nosotros antes Los pobres Le llamamos comida A la maestra Los pobres De mi barrio Yo soy Fui pobre estructural Inigrante Pobre pobre Calle de tierra Rancho Nosotros le llamamos Manzana y huevo A la escuela A la maestra Mi mamá me da los huevos Para la maestra Nosotros alimentamos A la maestra Ahora la escuela La escuela Tiene que alimentar A los chicos O sea Fíjense Que la familia No garantiza Ni lo básico Ni la reproducción física Menos cultural Intelectual Los chicos llegan Los hijos De las clases medias Hoy llegan Sabiendo leer Y escribir A la escuela A la preescolar Yo tengo una nieta Que llegó Sabiendo leer Y escribir A los 5 años A la escuela A los 4 Y hay chicos De 15 años Que no van a hacer Lectura comprensiva Esta chica de 5 Ya hace lectura comprensiva Antes de llegar a la escuela Pero eso Son minorías Si esto Le agrega El condimento De la cuestión social Se van a encontrar Con una serie De nuevas tareas Que tiene que hacer La escuela Que aparte De la sobrecarga De los programas Curriculares Tiene nuevas tareas Que alguien Tiene que asumir Lo que pasa es que Hay que preguntarse Como sociedad ¿Qué hacemos Con las nuevas generaciones? Hay una nueva edición De trabajo Entre las instituciones Ante la familia La iglesia El club Hoy no existen Existen Múltiples configuraciones Familiares La mujer no está dedicada Exclusivamente A la crianza de los hijos Hay alguien que se tiene Que ocuparse de los chicos ¿Quién garantiza El desarrollo emocional? Afectivo Que es un tema Que ustedes conocen ¿Se puede sustituir Una mamá? El amor que puede tener Una mamá Un papá Un hermano mayor Un abuelo Un niño Vamos a crear El ministerio del amor Ahora la maestra Tiene que amar a los niños Decimos que la ama A los niños Amar, amar Como puede amar una madre Creo que Medio difícil Es un tema de época Es un tema de sociedad Pero también se lo recarga A la escuela Ahora hay que Distribuir afecto También en la escuela Aparte de comida Bueno Esto viene a complicar La tarea de la escuela Pero bueno Podría seguir Un largo tiempo Con el tema De la ¿Cómo esto impacta La identidad del docente Como categoría social O ocupacional? Todo termina en el maestro Esto La carga Viene sobre el maestro Entonces Dos cosas Primero Hay que preguntarse Como sociedad ¿Qué es importante En la sociedad Que aprendan los chicos Y que solo la escuela Puede hacer? Hay que pedirle a la escuela Lo que solo la escuela Puede hacer O que pueda hacer En mejores condiciones Que otra institución Esa es la pregunta Para limpiar un poco Este bosque De contenido Que a veces Después termina La gente confundiéndose No sabe a qué le apunta Hay directores de escuela No saben Uno le pregunta ¿Cuál es el objetivo De la escuela? Y te sale Con la conciencia crítica ¿Qué es lo que tiene Que llevarse un muchacho Cuando termina la secundaria? No saben Se pierden En el bosque De los contenidos Se pierden las prioridades Menos a nivel institucional Porque algún maestro Suelto lo puede tener Pero tiene que ser La institución Que tiene que apuntar Yo tengo una hipótesis La mitad de los chicos De 15 años Que después de tantos años De escuela Por más miseria Fondo monetario internacional Imperialismo Mala formación docente Que durante 10 años De escolaridad Por más que hayan faltado Porque son enfermos Que no hayan aprendido A leer y a escribir Yo tengo una hipótesis Es porque la escuela No se propuso eso Como objetivo central Y prioritario Si se lo hubiera propuesto Lo hubiera propuesto Yo cuando le hago esta pregunta Que también lo recuerdo Cuando tengo Focus Group Y se miran todos Y cuando le preguntan ¿Y cómo se explica esto? ¿Cómo puede ser que el chico Después de tantos años De ir a la escuela Y otros de 5 años Hijos de ustedes Los hijos de maestros Ya llegan sabiéndole Escribirle Y cómo se explica Y todos se miran Y la familia De ahí Esto es para la familia O sea Todo el mundo No solo los maestros Todos tendemos A corrernos De la responsabilidad Y imputarle a otros Siempre la carga De la responsabilidad Pero hay Como sociedad Yo creo que una pregunta Que hay que hacer ¿Qué es lo que solo La escuela puede hacer? ¿Qué es importante? Y que la escuela Está en mejor Que los medios masivos De comunicación Que la publicidad capitalista Que la familia Lo anticipo brevemente Para mí hay dos grandes competencias Dos grandes saberes Que son la lengua Las competencias expresivas No me gusta lengua Porque puede terminar En la ortografía Sintaxis Lingüística Competencias expresivas Capacidad de ponerle forma Oral Verbal Gestual Con imágenes Nuestras ideas Pensamientos Temores Necesidades Fantasías Intereses Y el cálculo Son dos grandes lenguajes Fundamentales Esos son Miren Un matrimonio de ingeniero No le pueden ser Matemáticas a sus hijos Primero porque trabajan Y segundo porque hay que saber Didáctica Hay que ser pedagogo Hay que saber ¿Qué es lo que se enseña Primero y lo que se enseña Después? Yo no le puedo enseñar Sociología O ciertos elementos De ciencia social A mis hijos Porque yo no soy pedagogo Yo no sé ¿Cómo se le enseña El concepto de sociedad A un niño que tiene 5 años 6 años 7 años 10 años Eso requiere de especialistas Tiene una complejidad Que solo un especialista En educación Y pedagogía Y un trabajo sistemático En una institución especializada No se va a aprender Nunca a leer y escribir Viendo televisión Chateando por internet Es mentira Que el conocimiento Está disponible Para quien quiera Necesita uno Que un auxilio Una institución Y la gente es especializada Y esto son dos cosas fundamentales Son fundamentales Tengo tiempo ahora Para explicar Por qué Para La reflexividad Porque uno dice Que la cultura Tiene que servirnos Para pensar mejor Ser libres No ser dominados simbólicamente No pensar por otros No que otros piensen por nosotros Pensar autónomamente En forma libre y crítica Pensamos con palabras Pensamos con el lenguaje La capacidad de ver el mundo Depende de la riqueza De nuestro vocabulario Si uno solamente Conoce dos colores El negro y el blanco Se pierde el gris El ocre No va a haber el gris El ocre El amarillo El tornasolado En fin Mientras más lenguaje Tenemos más capacidad Tenemos de ver cosas Y de pensar y reflexionar Segundo La mayoría De los trabajos Modernos Que se crean Cada año En nuestra sociedad Tienen que ver Con comunicación No con transformación De una materia prima A través de una herramienta Sino servicios personales Vendedores Empleados de comercio Empleados de hotel Docentes Cuidadores de ancianos Servicios personales Que requieren Fundamentalmente De la competencia comunicativa La señorita de lengua Y no solo de la lengua Para mí Tendría que ser Un objetivo De todos De la lengua De la matemática De la historia A las competencias expresivas Eso es formación laboral Es formación laboral No, la formación laboral No es El taller de carpintería De electricidad No Lengua Porque la mayoría De los trabajos No son De carpintero Ni de electricidad Sino que son Servicios personales Y en tercer lugar El lenguaje Es fundamental Para la participación democrática En la democracia En la representativa Participamos opinando Y participamos Eligiendo Nuestros representantes Y generalmente Al que elegimos Como representante En la escuela En el colegio En el partido En el barrio Es el que tiene La competencia principal El que sabe hablar El que sabe expresar Lo que los demás sienten Pero no pueden decirlo Como dicen los chicos Ah, lo tengo De la punta de la lengua Y cuando le sale De la punta de la lengua Para afuera Es que le sale Ese tiene un poder extraordinario Ese habla en nombre De los demás Entonces la escuela Podría contribuir Al enriquecimiento De nuestras pobres Democracias representativas Ensanchando la base De la representación Haciendo que más individuos Más ciudadanos Pudieran expresarse Libremente Y no tuvieran que delegar Este poder en alguien Al que después Ni siquiera entiende Que después hace Lo que se le da la gana Que ni siquiera puede seguir Lo que dice en el congreso Porque no tiene ni capacidad Para entender Lo que dicen los representantes Y viene este famoso tema De la malversación de confianza La desconfianza La distancia entre los representantes Y los representados Que está minando Está poniendo en crisis Las democracias Occidentales En todo el mundo Bueno Y además Serviría para ponerle Contenido A estas dos frases lindas Que yo les decía Que es aprender a aprender Porque un tipo Que sabe leer y escribir Y sabe cálculos Puede aprender Física, matemática Economía, sociología Aprender, aprender Aprender es dar Estas dos grandes herramientas Fundamentales Que son el cálculo La matemática Que solo la escuela puede hacer Enseñar valores La familia puede enseñar valores Enseña valores Los medios de comunicación El mundo de la música Todos los productores Culturales enseñan valores Enseñar hábitos alimenticios Enseña más La publicidad capitalista A los chicos Que la señorita maestra Y que el papá Y la mamá Porque yo no he logrado Que mis hijos Aprecien la manzana La pera Las uvas Sino que el tipo Se me va al kiosco Porque tiene más poder de seducción La publicidad capitalista Que la señorita maestra En la escuela Entonces yo no le pediría A la escuela Que se encargue De desarrollar hábitos alimenticios Porque no puede competir Con los medios masivos De comunicación Si me preocupan Los hábitos alimentarios Dañinos Que están desarrollándose En ciertas áreas infantiles Y adolescentes Preocupémonos Por regular Entonces la publicidad Capitalista para niños Pero aspiramos a la escuela Lo que solo la escuela Puede hacer Que es importante Tanto para la felicidad De las personas Como para el desarrollo De la sociedad Gracias Lo que tengo Es una inquietud Que representa bastante A las personas Que formamos parte De una escuela Yo soy de Mar del Plata Formo parte De un equipo directivo De una escuela De clase media alta En la cual Los niños Permanecen cada vez más horas Como creo que sucede En la mayoría De las escuelas De estas características Donde nos proponemos Esto de pensar Cuál es la función De la escuela Y de no perder El objetivo central Que es esto De intentar Que los chicos Aprendan Pero cada vez más Nos encontramos Con situaciones De conflicto Entre los niños Que habitan la escuela Que a mi personalmente Me han llevado a pensar Que en estos cambios sociales Que hemos vivido En los últimos años La escuela La escuela es el lugar Donde los chicos Pueden estar con otros Y le diría que Desde mi humilde opinión Es casi el único lugar Donde los chicos Están con otros Porque ya no juegan En las veredas Los cumpleaños Los cumpleaños Son cumpleaños reglados Que tienen un máximo De dos horas de duración Donde no aparece El momento De estar con el otro Como puedo Como me sale Y entonces aparecen Cada vez más Situaciones de conflicto Y no digo Solo conflicto Desde la violencia Entre los pares Sino de conflictos Donde aparecen Las demandas afectivas Bueno Infinidades de situaciones Que creo que A todos nos pasan En las escuelas Entonces lo difícil Y a esto va Lo que me interesaría Consultarle Es cómo encontrar El equilibrio Porque si no nos ocupamos En algún sentido De estas situaciones No podemos Generar No el espacio Como espacio material Para aprender El espacio psíquico Para el aprendizaje Y cada vez más El conflicto aparece Cada vez más crudamente Y cada vez Nos sentimos En la necesidad De dedicar Más tiempo a eso A cómo están Nuestros chicos Para después ir Como el paso dos Que sería Bueno Intentemos Aprender algo De matemática Del cálculo Y de la expresividad Por decirlo Tomando sus palabras ¿No? Y ahí es donde Estamos un poco complicados Y yo le quería Consultar Cuál es su Su sensación O su pensamiento En relación a esto Que nos pueda ayudar A encontrar Como el punto ¿No? Esto Simplemente Gracias Buenos días Un placer Escucharlo Soy Egresada Estuve en una cátedra ¿Mi cátedra? Así que Sí Un placer Sociología Esto es Psicoterapeutización De la pedagogía Que usted traía Si no Si no tendrá relación O si usted lo puede relacionar Con esto de Que parece que estamos Formando parte De una sociedad infantil ¿No? Que se suele Se escucha Que los adultos De todos Adultos en general Estamos como infantilizados Nada más Hola Buenos días No sé Yo soy de Misiones Vinimos Con un equipo De la facultad Somos La mayoría Egresados Y estudiantes De la carrera Profesorado En educación especial Le dio mucho De usted Y por ahí En algo que Me llamó la atención Es cuando Por ahí dijo De que Si bien Estaba bueno Que los chicos Que los chicos Tengan la La capacidad de leer Y de estudiar matemática Y todo eso Y después En un momento Dijo que Los talleres De cartería O de panadería Como para El oficio El día de mañana Como que no nos Enfoquemos tanto en eso Sino en que los chicos Aprendan Por ahí lo que Yo quería contar Es que Hay a veces Que nosotros Estamos Con chicos Con discapacidad Que el oficio Que nosotros Digamos El taller De carpintería O de panadería Es el más significativo Para ellos Porque Por ahí Al ser grandes A mí Los talleres de carpintería Y panadería Que he estado Al ser grandes Es lo más significativo Que nosotros Le digamos Bueno, mirá Tenés Esta receta Para hacer un pan Y entonces Que el chico Pueda salir de la escuela Y hacer un pan Es lo más significativo Para ellos Y que junto Con su familia Puedan poner Una panadería Es un futuro oficio Como para ellos Y que se sientan Cómodos En una sociedad Que Le discapacita También socialmente Entonces Yo pienso Que también Por ahí Para nosotros Que trabajamos Con chicos Con discapacidad Tanto chicos De nivel inicial O hasta chicos De 25 años Está bueno Que le enseñemos El oficio Y que nosotros Revaloricemos Esos oficios Que ellos pueden hacer La primera Sí Yo tenía Anotado Justamente La tercera competencia Que me señala La compañera Que habló primero Justamente El poder vivir Con otros Porque es cierto Lo que ella dice Yo había puesto Cálculo Matemática Y no dije La tercera Porque es cierto Es uno de los pocos Espacios en la escuela Espacio hasta físico Donde los chicos Interactúan Cuerpo a cuerpo No virtualmente Sino cuerpo a cuerpo Y Ahí lo que pasa Fíjate que es curioso Porque el planteamiento Hay dificultad Entre iguales Porque esto me dice Que hay una cierta homogeneidad De clase en la escuela Incluso Entre miembros De la misma clase Seguramente la misma religión ¿No? Ah bueno Ahí ya ve Hay factores Entonces Ahí entonces interviene Hay una complejidad Que es con esto Que llamamos ahora El tema del multiculturalismo De aprender a vivir Diferentes Y apreciar No tolerar Porque hoy en día Todo este tema Del multiculturalismo El pluriculturalismo Va más allá De la tolerancia Una persona culta Hoy tiene que No solamente tolerarla La diferencia Apreciarla Por ejemplo Un tipo más culto Es el tipo Que aparte de comer Parrilla Y ravioles Con tuco Es capaz de degustar Y apreciar La comida china Las japonesas No es que la tolera Al contrario La disfruta La diversidad Tiene un valor Digamos Se puede aprender Y se puede disfrutar De la diversidad Bueno Esto es uno de los grandes temas De la sociedad contemporánea Veo que está en una escuela Fíjense Donde la clase social El factor socioeconómico Es relativamente homógeno Pero hay factores de religión Por ejemplo O puede ser género Porque a veces Convivir a hombres chicos Con chicas Puede ser problemático También en ciertos casos Tolerar la diferencia Y valorar la diferencia Entonces sobre todo Es un desafío importante Por eso está tan de moda Los congresos Sobre multiculturalismo Diversidad cultural ¿Cómo ponerse Por ejemplo La empatía es fundamental ¿Cómo ponerse En el lugar de otro? Porque hay una tendencia Otra cosa que también Está en el sentido común Que hay que criticar Es la tendencia De la endocentrismo Todos somos endocentrismo Los sociólogos Creemos que la verdadera Ciencia social Es la sociología Estamos en el centro De las ciencias sociales Y todos tenemos China, los chinos China quería decir El país del medio Estar en el medio A mí me gustó una imagen Una metáfora De un italiano Que dice que es como Hay un montón de puntos blancos Una hoja en blanco Son un montón de puntos blancos El que está en el medio de la hoja Y se mira alrededor Y mira y dice Uy son todos blancos como yo Entonces todos blancos Somos todos blancos Que bueno la blancura Viva la blancura Todos estamos los blancos Los blancos A medida que uno se desplaza Los bordes de la hoja Aparecen otros puntos De otro color En la frontera Y te vas para el norte Argentino Empieza a aparecer ya Los morochitos Los quechua Entonces ahí empieza A ponerse nervioso Aquí alrededor mío El que está en el borde Dice aquí me encuentro Con otra gente Que no es como yo No son todos blanquitos Como yo Todos rubios Como yo Al revés Podríamos decir Con los negros Lo mismo Entonces ahí comienza El tema de la frontera Cuando uno se tiene que enfrentar Con alguien que no es como yo Ahí viene el temor El miedo Lo diferente nos da miedo Lo rechazamos Y queremos que sea igual que nosotros Tiene que comer como nosotros Pensar como nosotros Que era nuestro Dios Cuando ve que uno mira Que hay otra gente Que tienen otros dioses Que rezan de otra manera Que comen de otra manera Que se visten de otra manera Y se da cuenta También tendrían que aprender El relativismo No decir No, estos tipos Tendrían que tener nuestro Dios Porque el de ellos es el falso Yo le voy a imponer El mismo El modo de ver civilizado Entonces la frontera O el tener situaciones de diversidad Puede ser la ocasión De un enriquecimiento Porque los que viven en la frontera Muchas veces Hablan dos idiomas Tienen una ventaja El tipo que está en los bordes Acá con Brasil Hablan español Hablan portugués Es una riqueza Fíjense Pero también puede ser El lugar del conflicto Puede ser el lugar de la lucha Entonces hay que hacer Que la diversidad El enfrentamiento Con lo diferente Sea una riqueza Y no un factor de conflicto Eso requiere de toda una Una estrategia Una pedagogía Yo como sociólogo Puedo decir que es un problema El tema es Cómo se resuelve ese problema Ella es un problema Más de De tecnologías sociales Ustedes son los especialistas En eso Los pedagogos La pedagogía La diversidad Cómo hacemos Para convivir Y disfrutar Y disfrutar De la diversidad Es un grave problema El tema del conflicto Sí El tema del conflicto Generalmente está En la base del conflicto Está esta incapacidad De aceptar al otro Como diferente Esa tendencia La no sentimos Que hay que combatir Por ejemplo Tener experiencia Viajar Los que somos Los que hemos tenido La suerte De viajar por el mundo Nos damos cuenta Que esto produce Un gran aprendizaje Cuando nos damos cuenta Que hay otras maneras De hacer las cosas Esto significa Ustedes han visto Cómo cambia la gente Cuando al principio Llega y dice Ay pero Como decía yo Una vez me llevé A unos ministros De educación A Colombia Una vez por región Porque yo estaba En UNICEF Y les quería mostrar Una experiencia Que hay allá Que se llama Escuela Nueva Y había una argentina Que no digo Quién era Era de acá Del Ministerio de Educación De la ciudad Me hacía pasar Una vergüenza terrible Se ve que es la primera Que había salido A otro país Y se reía Ah mira como le dicen Como si hubiera una manera De decirle Llamar El saco En vez de bolsa Le dicen saco A la bolsa Que es ridículo Es tan arbitrario Decirle bolsa Que decirle saco Esa persona Que la primera vez Que sale Empieza a juzgar Todo lo demás Como diferente a lo suyo Como equivocado Nosotros sabemos Hablar Ponerle un nombre A las cosas Pero es una vergüenza ajena El primero que sale Cuando salís Te da cuenta Que hay diez mil maneras De llamar a las cosas Que el nombre es arbitrario Que el lenguaje es arbitrario Pero eso ya es un aprendizaje Bueno no todo el mundo En Europa por ejemplo Hay un programa muy interesante Que se llama Erasmus De intercambio de alumnos Los estudiantes pueden pedir La beca esa Para hacer cierta materia Que si es finlandesa Si es España Entonces conoce español Eso crea una conciencia Los tipos comienzan a volar A comer las tapas A tomar vino A veces les gusta más Que después que Finlandia Porque el clima es mucho más agradable Y se que van a vivir en España Digo pero Este tipo facilitar estos contactos Al principio genera temor El contacto con lo diferente Este genera temor Y inmediatamente la reacción A que los otros sean como yo A imponer imperativa El imperialismo Imponer a los demás Nuestro propio criterio Lenguaje Los demás Son los bárbaros Los que no hablan ¿Se acuerdan? Saben ustedes Que de donde viene lo de bárbaro La palabra bárbaro Viene de los griegos Porque tipo escuchaban hablar De otro idioma Y decían que hacían Como que pronunciaban Sonido así Que no tenía ningún sentido Y ahí viene bárbaro Que parece que eran No sé si eran árabes O donde Bárbaro O sea hablan de bárbaro No tiene lenguaje Hacen ruido Claro cuando uno no conoce El lenguaje Parecen ruido No pero es un lenguaje Hay que darse cuenta Que es otro lenguaje Esto requiere todo Un aprendizaje De la valoración De la diferencia Y es un gran desafío En la sociedad Cada vez más multicultural Y eso que la Argentina No somos tan Tenemos la suerte De ser bastante homogéneos Uno se va de aquí A Mendoza Y come la misma cosa En México Uno se va 30 kilómetros Para el norte Para el sur Y ya hay comida típica Uno se va a Mendoza Y pregunta ¿Qué hay de comida típica acá? Y el tipo te mira Diciendo ¿Qué te crees que somos? Salvaje Acá aquí tenemos asado Asado de tira Lo mismo que tenemos En Buenos Aires ¿Qué me estás preguntando? Somos un país Muy homogéneo Sin embargo Ya hay diversidades Religiosas por ejemplo Y a veces Cuando hay que convivir Lamentablemente Es que puede La tendencia Al comunitarismo Es contraria A ver que los protestantes Se junten en iglesia Protestante Los ricos con los ricos Los rubios con los rubios Los judíos con la escuela judía Y los católicos con la escuela católica Y los que somos agnósticos Vamos a la escuela de agnósticos Y se acabó Y nos toleramos Eso me parece muy triste Lo importante es poder convivir Siendo diferentes Compartir el espacio Y el tiempo Con otras personas Que son diferentes Porque si no El peligro es el comunitarismo Que aparece como progresista Por lo menos no se matan Pero cada uno vive en su veto Se casan entre ellos Eso es la cruz de entre ellos Sin contacto Sin La cultura Las culturas No son puras No hay ninguna cultura pura Es un mito eso Que existe la cultura pura El nacionalismo latinoamericanista El idioma que hablamos Es un idioma europeo ¿Qué me viene con el que es la cultura nacional? El idioma europeo Todo el lenguaje que usamos Hay tipos que son nacionalistas culturales Se la pasa citando A Marx A Hegel A filósofos alemanes ¿Qué me está hablando De filosofía latinoamericana? Está todo con lenguaje prestado de Europa Hay cierto grado de universalismo Hay que reconocer Si no Caemos en el nacionalismo con Z Segunda Apreciación De las cuestiones Esta que Ah, este asunto De la infantilización La juvenilización Pero para mí Para mí Es más tema de ensayismo Que de sociología Así que vivimos Todo No hay que ser padre ¿Qué es esto? Nadie hay que ser A ver, ¿cuál es la evidencia empírica? A mí esas proposiciones generales Así que no tienen evidencia empírica No me gustan Es un ensayismo Es legítimo Para ayudar a pensar A ver, ¿dónde está la evidencia Que no hay que ser padre? Que no hay que ser grande ¿Los profesores argentinos No quieren ser profesores? Se sienten Tienen que estar sentados En el banco de los alumnos No sé Me parece que no tiene Mucha consistencia Que es cierto Que no Hay una valorización Obviamente De la juventud Pero siempre Siempre buscamos La fuente de la eterna juventud Siempre quisimos ser jóvenes No nos resignamos A las canas Y a todas Las inconvenientes Que tienen la vejez Se lo digo a alguien Que sabe de esto Digo que ha visto Cómo se deterioran Sus capacidades físicas Y es cierto Que es lindo Ser adolescente Ser joven Pero yo no puedo ser adolescente Hay algo material Digamos Sí 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 No, eso sí Es cierto Sí, sí No, no Eso es lo que dice Un amigo mío Que no lo voy a nombrar Tampoco Pero que dicen Que hay esta tendencia Que nadie quiere ser adulto Que todas las madres Quieren ser jóvenes Quieren ser como Que se pareciese a las hijas Que las confundan Ah, usted es la hermana No, soy la madre Y se pone contenta Si usted es la hermana Es su hermanita No Bueno, es cierto Todo el mundo Quiere decir Pero digo Esto puede ser Para un ensayo Pero no para Habría que hacer estudios más Habría que construirlo Como problema sociológico Habría que construirlo Como problema sociológico Y hacer investigaciones Más Para ver dónde se localiza Este problema En qué clases sociales En los sectores populares No creo que exista esto En los sectores populares Hay una gran distancia Entre el padre y el chico En la distancia El padre es el padre El padre manda Todavía existe la familia patriarcal Entonces no se puede generalizar Nadie quiere ser padre Nadie quiere ser maestro Nadie quiere ser adulto Parece que son No sé Soy reacio a ese tipo De discurso ensayístico No me convence Prefiero la ciencia A la sociología A la antropología Prefiero leer estudios Que me demuestren En qué condiciones Que definan bien El concepto ese Que me muestren Dónde se da En qué sectores sociales Dónde se presenta más Dónde se presenta menos No conozco estudios Sobre eso Capaz que haya de hecho estudios Yo no lo desconozco Desconozco Y el último La compañera de misiones Sí, tiene razón Yo dije Hay que ensanchar El concepto de educación Para el trabajo No dije que la enseñara Necesitamos carpinteros Panaderos Mecánicos Que nos arreglen el auto Obviamente que son Todos oficios útiles Lo que digo Que dentro del total De los empleos Son minoritarios Entonces si la escuela Tiene Yo por ejemplo Cuando estaba en UNESCO Quise organizar Un seminario Sobre la relación De educación y trabajo Que es un tema Que a todos les preocupa A los empresarios La escuela tiene que desarrollar Competencia laboral Pero yo quería Que vinieran los de secundario Todos digo Que venga hasta la de lengua Si vos organizas Un seminario Y hagan la prueba Ustedes No sé si han hecho Uno sobre educación y trabajo ¿Sí? Que te vienen los tipos De las escuelas técnicas No viene la de lengua La de matemática La de historia No viene porque No se siente interpelado Yo no tengo nada Que ver con el trabajo ¿Cómo que no tiene que ver Con el trabajo? El de música No tiene que ver con el trabajo ¿Sabes cuántos chicos Viven en Buenos Aires De la música? Hay que desarrollar competencias Yo me gusta más Que productivas Me gustan competencias Creativas y productivas Porque muchos chicos Que viven del teatro De la danza De la música De la carpintería De la herrería De todo De la cerámica Del tango De enseñar tango O sea Ampliar el concepto Y de todos Los oficios Que requieren De la competencia Comunicativa Si uno hace Un congreso Sobre educación Y trabajo Me caen los tipos Digo Son mayoría hombres Los profesores De las escuelas técnicas Yo quería interpelar Los de los secundarios Y no hubo manera No logré Que me vengan Los de lengua Ah ese congreso De educación de trabajo No es para mí No Es para usted Bueno Hay que Sensibilizar Aquellos Que creen Que trabajo Consiste Únicamente En carpintería Mecánica Construcción Electricidad Etcétera Etcétera Se entiende No es que No son laborales Son laborales Pero es muy estrecho Ese concepto Quiero ampliarlo Ese concepto Hay que ensanchar El concepto De empleabilidad Si se quiere O de competencia Productiva Incorporando Teniendo en cuenta Que la mayoría De los trabajos Que se crean En las sociedades Complejas Tienen que ver Con comunicación Más que con Modificación De la harina En pan O de la formación De la madera En sillas ¿Se entiende? Hay Y es necesario Es muy importante Y como usted dice Bien Hay mucha gente Primero Que le quiere hacer eso Que le interesa eso Y que puede hacer eso Y es necesaria La sociedad Lo necesita A los panaderos Quizás más que a los sociólogos Porque si no tuvieramos panadería Nos comeríamos No nos satisfacíamos Una necesidad Más básica Que la de conocimiento Que es prioritaria La de conocimiento No estoy despreciando Digo Hay que incorporar En sanchar El concepto De educación Ahora Nada más Pero está buena La observación Porque me molestaría Que hubiera quedado Como que uno Desprece a los oficios No, los oficios Son importantes Pero lo laboral Hoy excede A esos oficios Bueno Una pregunta más Tenemos lugar Allá atrás Me animo a preguntarle Esto a partir De lo que usted Expresaba De correr Los escenarios En los cuales La escuela No tendría Una incidencia directa Pero yo quisiera Lamentablemente Expresar una situación Que tiene que ver Con la droga En la escuela Y por ahí Lo que podemos Percibir En cuanto a El silencio Entre los alumnos Y el miedo Entre los padres De pedir ayuda Porque esto ya Significaría No sé Atentar Contra intereses Que muchas veces Lamentablemente Están más organizados Que nosotros Los adultos Entonces De ahí Quisiera hacer su opinión Sobre cómo nosotros Podemos En lo cotidiano Convivir con estos alumnos Que lamentablemente Están en estas situaciones De riesgo Y sobre todo Trabajar con los padres Con los docentes Con los directivos Porque si no Simplemente Me parece Es una hipótesis Llegaríamos a la situación De bueno Ellos tienen Tal problema Aislemoslo Y lo hablo Desde la frustración Del campo Cotidiano Donde bueno Nos vemos con esto Y bueno Escucharlo ha sido Realmente muy Inspirador Muchísimas gracias Me hace pensar En una cuestión Que tiene que ver Con la formación docente ¿Qué es lo que tiene Que saber un docente Hoy en día Para enfrentar Esta variedad De temáticas Cada vez nuevas Como me decía Una profesora ¿Qué hago con el celular En la escuela? Y eso no lo estudiaste En el normal Porque cuando fuiste Al normal No había celulares Ustedes desempeñan Uno de los trabajos Más complejos Que existe En las sociedades Contemporales Que me disculpen Los médicos Pero creo que Es más complicado Que el trabajo Del médico Porque al médico Más o menos Actúan sobre los mismos Tienen que resolver Los problemas Que se quedan Más o menos quietitos Hay nuevas enfermedades Aparecen nuevas enfermedades Pero son Dentro del grueso De los médicos Que se dedican A las enfermedades Cardiológicas A las oncológicas A los resfríos A las infecciosas El problema es el mismo Ellos tienen la ventaja Que van acumulando Tecnologías de diagnóstico Para conocer mejor el problema Y nuevas tecnologías De intervención Aparecen nuevos fármacos Nuevas terapias Pero el problema Está quietito Al docente Le cambian los problemas Le cambian los chicos Le cambian las costumbres ¿Qué hago con los chicos Con las parejas Que se están besando En el aula? Y si, es nuevo eso Antes no se besaban O sea, la variedad Y la renovación De situaciones La droga En la escuela ¿Qué hago con la droga? La violencia Todo lo que está en la sociedad Está en la escuela Esa es otra cuestión Todo lo que pasa En la sociedad Se siente en la escuela Por eso es muy lindo Hacer sociología Con la escuela Porque todos los grandes temas La compañera socióloga Allá Todos los grandes temas Que estudiaste en la carrera Los puede estudiar desde la escuela Cambio a la estructura social La riqueza La pobreza La dictadura La droga Cambio a la cultura Todo se siente en la escuela Todo lo que pasa afuera de la escuela Se siente dentro de la escuela Por eso yo siempre digo Para entender lo que pasa adentro Hay que mirar lo que pasa afuera Si no, no entendemos lo que pasa adentro Solamente con una mirada internista Pedagogicista No se entiende lo que pasa en la escuela No entender ni la violencia Ni el sexo en la escuela Ni la droga en la escuela Si no estudiar el sexo en la sociedad La droga en la sociedad Bueno, como hacer con estos nuevos problemas Bueno, yo se me ocurren dos cosas Una Yo no sé si un solo profesional de la educación Experto en enseñanza del conocimiento De la pedagogía El pedagogo tradicional Que se sabe el contenido La didáctica Digamos Y conoce a los niños Hay que fortalecer el conocimiento Que tienen los docentes de los chicos Eso sí que es muy importante Yo creo que no es suficiente Lo que se estudia en los institutos De formación docente Hay una materia que se llama Psicología y cultura adolescente Que me parece meter las dos en una sola Cuando hay mucho conocimiento Acerca de las culturas juveniles Y adolescentes en Argentina Hay muchos antropólogos, sociólogos Que han escrito libros, artículos No puedo entender yo a alguien Que interactúa sistemáticamente Con 30 chicos y chicas Que no los conozca desde el punto de vista No son psicológicos La psicología es muy importante A etapa, al desarrollo Perfecto, bárbaro Pero que no los conozca como actores sociales Que no entienda cómo se visten Qué es lo que les gusta Qué música oyen Cuáles son sus fantasías Qué costumbres sexuales Que no los conozca como actores sociales Culturales Que no conozca sus culturas Variadas, porque no son todos iguales Hay que conocerlo más Tiene que conocer este mundo de la droga Tiene que conocerlo Tiene que conocer ¿Qué es esta fiesta de los que tuvieron 5 muertos? Hay que saber Un tipo que trabaja con adolescentes y jóvenes Tiene que saber sobre cultura Adolescente y juvenil Pero no puede ser un sabelotodo ¿Cómo se resuelve esto en los países más desarrollados? Y con la introducción de nuevas figuras profesionales en la escuela Ya la escuela es otra cosa Ya no es la misma Por ejemplo, lo dijo la compañera Están cada día más tiempo en la escuela Y sí, están más caras Todas las clases altas Mandan a sus hijos No a escuelas de 4 horas Y con huelga No, mandan a la escuela con 8 horas Y después lo mandan a inglés Computación Zapateo americano Cualquier cosa Fútbol Lo tienen todo el día institucionalizado El chico Entonces esa escuela no tiene nada que ver con la escuela de Sarmiento Es otra cosa Es una institución encargada del desarrollo integral de la infancia y la adolescencia Es otra cosa Ahí entrevenen el arte, la cultura, las emociones, los sentimientos Emociones y sentimientos ¿Dónde aprendimos nosotros? Con el papá, la mamá, con los amigos O la telenovela La telenovela te enseña a manejar los sentimientos La envidia, el amor, el desengaño amoroso ¿Dónde aprendemos esas cosas? Afuera, ¿no es cierto? Bueno, si hay que agregarle otras tareas Tienen que resolver nuevos problemas Hay que incorporar nuevas figuras No basta con maestros Necesitamos otros especialistas Entonces está lleno una escuela norteamericana o europea Está lleno de figuras Mediadores, animadores culturales Trabajadores sociales Psicopedagogos, psicólogos Hasta sociólogos ¿Por qué no? Y sí, no se lo puede pedir todo el maestro Al pedagogo Y estas condiciones La pacificación, por ejemplo El control de las adicciones Es una condición necesaria Para que el chico aprenda a leer La regla de tres simples Un chico que llega agitado Estos chicos que llegan Digamos, en estado de agitación Porque la noche anterior La hermana vino violada O el padre le pegó un cuchillazo A la compañera que tiene en el hogar Ese chico, ¿cómo quiere que? ¿Saben qué hacen en Estados Unidos? Les enseñan ahora técnicas a los maestros De terapia de grupo En vez de tomar lista Pepito, Juancito, el presidente No, es a ver José ¿Cómo te sientes hoy? Imagínate, 30 alumnos le preguntan ¿Cómo te sentís hoy a cada uno de ellos? Y estoy triste porque se murió mi hermanita Imagínate, cada uno y todo hace una terapia En cuatro horas con un maestro nada más Sin psicólogos, sin psicopedagogos Sin asistentes sociales Es imposible Tenemos que rediseñar la escuela En función de las tareas que queremos que le asuman Si estas tareas que antes hacía la familia Y la iglesia y el club de barrio Lo tiene que hacer la escuela Bueno, entonces necesito hasta otro edificio No puedo hacer un edificio con un patiecito ahí Y meter a los chicos todos a hacer teatro ¿Has visto lo que es una buena escuela secundaria de ricos? Hay algunos de ustedes que son profesores de esas escuelas Bueno, tiene hasta sala de teatro Sala de campo de deporte Campo de gimnasia Pileta Es un complejo Para atacar todas las dimensiones de desarrollo infantil Y en los sectores populares Tenemos escuelas que se nos vienen abajo Con espacios reducidos Yo vi en México Escuela de tiempo completo Una escuela de tiempo completo Fui a evaluarla Me llevaron a la mejor Me llevaron a la escuela Que había sido la escuela de la ministra de educación en ese momento Ella había ido a esa escuela pública De chicas Entonces esas eran A las que te llevan Cuando van a llegar a la UNESCO Te llevan a la mejor Y me agarró una depresión terrible Y los chicos también Dicen que llegaban las doce Y se querían rajar a su casa Obvio Porque los tipos estaban encerrados Y un patiecito tenían Y una sala de computación Ocho horas ahí No, pero eso es una locura Y comían ahí Después de comer se querían ir No lo podían contener Si estuvieran en campo de deporte Actividades teatrales Pintura, taller Ahí sí Entonces hay que redefinir la escuela En términos de sus recursos Desde los materiales Hasta los humanos Para atender esta variedad De situaciones Y hay que tener un sistema De formación permanente De los docentes Para ir incorporando herramientas Para resolver estas situaciones Continuamente novedosas Y originales Que se presentan en la escuela Que no se le presentan a los médicos Porque las enfermedades Se les quedan quietitas A nosotros Salvo el SIDA Dos, tres enfermedades Pero son de minoría Y ellos tienen esa ventaja Que los problemas Están quietos Y progresan en términos De diagnóstico y solución Nosotros nos cambian los problemas Con lo cual siempre nos sentimos Como que estamos detrás De las circunstancias Que en la mochila de herramientas Que tenemos No tenemos la herramienta Para responder a una serie De situaciones Que se nos presentan día a día Y a forma renovada Entonces esto es lo que explica Que muchos vengan Días hermosos como estos A hacer congresos Talleres A compartir con otros Porque ojo Hay mucho saber Que hay en el sistema Es otro problema que tenemos Vamos a tener que ir cerrando Yo digo que la buena escuela existe Las buenas escuelas existen El problema es que son excepciones Como digo en italiano El sistema escolar Es como un archipiélago Donde hay Es un archipiélago bastante triste Con algunas islas felices O sea que la buena escuela existe El tema desde el punto de vista político Que me interesa a mi Es como hacer que eso No sea una excepción Sino que se transfiere Entonces son buenos Estos encuentros Donde estos saberes Ustedes los puedan compartir Porque hay mucho saber Acumulado en el sistema escolar Pero que no se aprovechan Gracias Le damos un plato Gracias a todos